El lunes tuvimos este puntapié inicial del Camino de los Olivos que nos da la posibilidad a los visitantes, a los turistas que vengan a nuestra trasla sierra a visitarnos, a visitar las fábricas de Olivos que comprenden 13 fábricas desde Cruel Eje hasta La Paza así que muy contento de eso. ¿Y cuáles son las fábricas que tienen allí en Lujaba? Bueno, nosotros tenemos cuatro fábricas, somos la localidad que tiene más fábrica de todo el Colledor son cuatro que es Abra de los Olivos que está en Collalito Sierra Pura que está en Collalito que es un paraje que está entre La Paz y Lujaba y después tenemos Chacra de Lujaba y Olivate Bueno, Chacra de Lujaba fue la que fue premiada en la feria internacional en Buenos Aires como el mejor aceite de Argentina así que bueno, muy contento de que nos hayan representado Bueno, y este camino o sector, ¿qué comprende? ¿Cuáles son los lugares que digamos que recorren? Bueno, el Camino de los Olivos va desde Cruel Eje, como te digo hasta Lujaba Paz que es todo el corredor detrás de la sierra y parte del oeste norte bueno, comprende en que puedan los visitantes se lleguen hasta la fábrica vean sus formas de creación del aceite y bueno, puedan desgustar el aceite mismo y así como es todo el proceso del aceite así que bueno, la idea es que pueda darle como un empuje a lo que es el turismo detrás de la sierra y del norte de Córdoba, así que muy contento Es decir que son con visitas guiadas Exactamente, van a ser visitas guiadas tratando de no pisarse una fábrica con otra entonces le da la posibilidad a que todos los días que todos en temporada tengan las fábricas abiertas y puedan llegárselo a visitarlos Bien, Maxi, en ese día de la inauguración ¿cuáles fueron las autoridades que estuvieron presentes? Bueno, estuvo el director de la Agencia Córdoba Turismo Darío Capitaní y bueno, estuvieron intendentes de todo tras la sierra desde Villa de las Rosas, La Paz, la población San Javier y bueno, y todo lo que es el equipo de trabajo de la Agencia Córdoba Turismo así que muy contento que nos hayan visitado es la primera vez que se llegan a nuestra localidad entonces muy importante para nosotros, para nuestra gestión así que contentos Bueno, entonces digamos que esto podría ser un puntapié para enaltecer la producción de tras la sierra Es así, es así, es el puntapié inicial para una gran temporada y le da la oportunidad a que otra gente que viene a apostar en nuestra tras la sierra sea, bueno, que puedan poner sus fábricas de aceite también no solamente fábricas de aceite le va a dar la posibilidad a que tengamos más gente en nuestro pueblo entonces bueno, se van a abrir otros centros comerciales bueno, que vengan a apostar a nuestro tras la sierra que es tan importante